Los leones son conocidos como los reyes de la selva, pero ¿sabías que son los únicos miembros de la familia felina que viven en manadas? Los leones son muy sociables y prefieren vivir en grupos llamados manadas, que pueden tener desde 2 hasta más de 20 individuos. Los machos son los líderes de la manada y son los encargados de proteger a los demás miembros. Por su parte, las hembras son las encargadas de cazar y de cuidar de los cachorros. Las manadas de leones son muy estables y los miembros suelen vivir juntos durante mucho tiempo. Estos curiosos animales tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes hábitats y pueden vivir tanto en la sabana como en bosques, montañas y áreas desérticas. Aunque los leones son los únicos felinos que viven en manadas, hay algunas otras curiosidades interesantes sobre estos increíbles animales. Los leones pueden rugir tan fuerte que su sonido puede ser escuchado a más de 5 kilómetros de distancia. Además, duermen unas 16 horas al día, lo que significa que solo están despiertos unas 8 horas. Los leones son muy buenos trepadores y pueden subir a árboles con gran facilidad. Por otro lado, pueden correr a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora durante breves periodos de tiempo. Ahora que sabes que los leones son los únicos miembros de la familia felina que viven en manadas, ¿no crees que debes suscribirte a este canal para conocer más curiosidades como esta? Apresúrate y dale click a ese botón de suscripción y si te gustó este video no olvides dejar tu comentario y hasta la próxima.